Ahora, ¿las gemas de Steven Universe pueden estar en el Omnitrix? Seguramente me dirán, claro pues son extraterrestres Pues investigué un poco sobre cómo funciona el Omnitrix y busqué una especie similar en Ben 10 Y llegué a la conclusión de que no, las gemas no pueden estar en el Omnitrix por una sencilla razón No tienen ADN, me explico El Omnitrix toma una muestra de ADN de el mejor individuo Por eso es que los alienígenas en los que se transforma suelen ser guapos Por ejemplo, en el caso de que se transformara en un humano En teoría debería transformarse en alguien con el cuerpo de la roca y la cara de Brad Pitt Con el intelecto de Albert Einstein, en teoría Ahora bien, la mayoría de las especies en Ben 10 se reproduce por medio de genes, genética, ADN Pero en cambio, las gemas de cristal son rocas holográficas con un holograma sólido Que se reproducen artificialmente mediante máquinas La especie de Tetrax, aunque no lo parezca, también se reproduce por ADN De una manera muy similar a las plantas, pero se reproduce mediante su ADN En cambio, las gemas no tienen ADN Una especie que tampoco tiene ADN en Ben 10 son las anoditas Y las anoditas, por el hecho de no tener ADN, es que no están en el Omnitrix La diferencia es que las anoditas pueden adaptar su cuerpo al ADN de su pareja Y así reproducirse Pero por sí solas no tienen ADN Bien, me alegro de haber contestado tu pregunta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!